Buenas gente, estamos en Broken Sword, capítulo ni puta idea, o sea, uno de ellos Y vamos a seguir, estamos en la reconstrucción del crimen Habíamos conseguido activar de la máquina esta navet Y justo acababa de llegar el padre Simeon y Nico Con Len ya hemos hablado Así que lo que hay que hacer es acabar con la pantomima esta Y irme con Nico a investigar por nuestra cuenta Porque el navet este como que no ayuda mucho, ¿no? Vamos a hablar con Nico Bueno, pues Nico no me cuenta nada, a ver el padre este Hola, padre Señor Stobart, ¿esto durará mucho? Estoy seguro, parece que Navet se está peleando con la máquina Entonces rezaré para pedir una intervención Bueno, yo creo que aquí todos los que estamos Pensamos que Navet es un normal Alain le cae mal, Nico piensa que ha retrasado George igual Y el padre casi que lo mismo Solo que será más educado Eso ya no hemos hablado todo Vale, eso ya me lo ha dicho Vamos a hablar con Navet Estos han llegado pero no me dicen nuevos diálogos, ¿eh? Pensé que sí Ahora que la máquina está arreglada Podemos hablar Aquí será usted el mandamás, ¿no? Sí, sí Ese es el jefe Y yo soy el mandamás Y el pez gordo, ¿también es el pez gordo? Noto de vez en cuando un poco de desenfoque, ¿no? Por ejemplo, en la cara de Navet O en la de Nico, en el pelo Sobre todo en la cara También en las manos Se ve un poco de desenfoque a veces ¿Qué sabe de Henry? Vale, sé lo que hay que hacer Sí Vale, sé lo que hay que hacer Vamos a hablarle de la máquina Había dicho Para la reconstrucción del crimen Que me pareciese un poco más Henry Y que buscase aquí en la oficina Así que habrá que pillar algo para disfrazarse, ¿no? Lo jugué el último capítulo Antes de ayer, me parece Vale Cosas para disfrazarnos de Henry Las gafas ¿Las puedes coger? Tal vez Y solo tal vez Las gafas me harían parecerme a Henry Vale Pillamos las gafas Aquí creo que había una llave o algo O algo había, ¿no? Un portón Creo que no lo cogí Caja fuerte No, no tengo la llave Podría forzarla con un clip Usar un clip para forzar la cerradura Habría sido impresionante Si hubiera funcionado Ya, ya No, la moneda no Bueno, de momento tenemos unas gafas No creo que tenga que abrir eso A ver, ¿qué más? La perilla, ¿no? Algo para la perilla Algo de peluche ¿El gato? No, no Maqueta de autobús Una Volkswagen Camper Type 2 De 1600 centímetros cúbicos Pintada con colores hippies Bueno, yo estoy mirando un poco todo Era una lámpara de lava Si me gustaba o no Me era indiferente No creo que baste con las gafas, ¿no? Basura, basura Esa chatarra debía llevar acumulando polvo Desde los 70 Estaba claro que no había nada útil Vale El sistema de seguridad ya lo miramos Reloj, calendario Tablón de anuncios Lo mismo me vale con las gafas, ¿eh? Era un sofá destrozado Vámonos A ver si con las gafas Pues lo mismo estoy mirando Y no necesito nada más, ¿eh? A ver Tengo las gafas He encontrado estas gafas De Henry Robadas O encontradas No importa Con esto vale Así servirá Bueno, ¿qué? Empezamos Venga a todos A sus puestos Quiero ver a todo el mundo Justo donde estaba Cuando la víctima murió Nosotros somos la víctima En esta reconstrucción Aunque debería ser lo mu, ¿no? Porque, coño Yo también estaba aquí Este proceso es ridículo Lo sé Los caminos del señor Son inescrutables, padre Cierto Y las manos ociosas Son el juguete del diablo Señor Stobart Y que lo digas Stobart Se supone que está usted muerto Hágase el muerto en silencio O sea, ¿no puedo hablar o qué? Yo voy a hablar, ¿eh? Bueno, si me está hablando él A ver si podemos enseñarle algo a Simeon No Habría que hablar con él Directamente A ver Háblame de los gnósticos estos Ha mencionado a los gnósticos ¿Quiénes son? Son una secta Una secta religiosa Una relación torcida del cristianismo Que venera a Lucifer como igual O incluso superior a Dios Entiendo que eso puede preocupar al Vaticano El Vaticano es la menor de sus preocupaciones Por favor, baje la voz Calla, hostia Que estamos hablando Háblame del cuadro La última vez que nos vimos Dijo que el cuadro robado era maligno Se lo explicaré Yo soy dominico, señor Stobard La orden de los dominicos se fundó Para buscar y destruir la herejía ¿Por qué? Vamos, como la Inquisición Que la herejía es maligna Vale Hemos combatido la herejía durante mil años De hecho Nuestros enemigos nos llamaban Los perros de Dios Dominicanis Dominicos Sí, sí Veo, veo Ahora bien El cuadro La Maledictio Es sin duda herético ¿Por qué? ¿Cómo puede ser herético un cuadro? Porque está lleno de simbolismo gnóstico Y los gnósticos son herejes ¿Qué tipo de simbolismo? Símbolos malignos El uroboros La serpiente Mordiéndose la cola Imágenes de falsos santos Santos herejes Entonces cree que el cuadro en sí mismo Es maligno Tonterías Y el asesinato Es cosa de la policía Monsieur Silencio, por favor Los dos Vamos a seguir hablando El otro que le den ¿Qué piensas de Navet? ¿Cree que el inspector Navet Llegará a resolverlo? No estoy seguro Pero no soy un experto Vamos, que no Y parece que él tampoco Máquina ¿Cree que la máquina ayudará al inspector A averiguar algo sobre el asesinato de Henry? Encontrará las respuestas que busca Pero hace preguntas equivocadas Este asesinato no ha sido corriente ¿Cómo que no? Un disparo y punto Santos ¿Quiénes son esos falsos santos? Santos gnósticos No beatificados por la iglesia Cuestionan la ortodoxia Atraen a los incautos Por los oscuros caminos Del conocimiento prohibido Sí, bueno Juana de Arco También era una hereje La quemaron Y luego vi que la beatificaron El Luroboros ¿Qué es eso exactamente? Esta serpiente Marca algo que está oculto Dentro del Luroboros Hay árboles Algo que está oculto ¿Habrá algún tipo de Mapa en el cuadro o algo? El Luroboros Hace referencia A conocimientos ocultos Hay que destruir el cuadro Para evitar que el conocimiento Sea revelado No lo voy a destruir Gracias Damas y caballeros Ya tenemos El primer grupo De resultados A menos que no quede más remedio 36 más Mantengan sus posiciones 36 dice Bueno, ya estábamos hablando Vamos a enseñarle el boceto ¿Qué? Se ha asustado, eh Es peor de lo que tenía A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? Solo es un boceto No es solo un boceto El cuadro ¿Qué le pasa? Se ha asustado, eh Me pregunté si era por algo Que había dicho Tengo que salir de aquí Ya Padre Simeon Le prohibió que se marche Esto es una investigación Oficial Al que se pida en su cara Ya verás Un gran mal No lo entiende El cuadro es maligno Los gnósticos heréticos Aliados con el mismo diablo ¿El diablo? No lo entiende La tabula veritatis La tabla de la verdad Es real La tabla de la verdad, eh Alguien está enfadado ¿Se ha pasado presionando A sus testigos, inspector Navet? ¿Y ustedes? Este es un asunto Policial oficial Richard Langham Interpol De robos de arte Hablamos por teléfono ¿No, inspector? Bueno, a ver este si es Igual de subnormal Que Navet O menos No me dijo Que vendría A mi escena del crimen ¿Qué es exactamente Esta máquina, inspector? Un pequeño invento mío Monsieur Langham Analizará De quién es La mancha de sangre Del suelo Y No se preocupe, inspector ¿Podría hacerse a un lado? Me intriga lo que está haciendo Ah, por supuesto Es bastante innovador Una caja de pizza ¿Qué? ¿Sabe que es tomate o no? Parece que su sospechosa Era hawaiana Sí, sí ¿Hawaiana? ¡Muy bien! ¡Muy! ¡Ve de inmediato A la embajada de Hawái! Este es tonto Bueno, este no es tan tonto como el otro Bueno, este parece más espabilado Oh, un whisky, lo que quieras Puede que aportara algo de sentido común al caso Así que el inspector Navet me llamó a toda prisa y me habló de ustedes Ya me imagino lo que le diría Pero, ¿por qué le interesa el robo? Llevo tiempo siguiendo a una banda de ladrones de arte Y esta parece una buena pista Sabrá algo del robo De Medovsky y todo esto Pero, ¿no ve? Es un cero a la izquierda Esperaba que ustedes pudieran ayudarme Nos halaga Solo hacemos nuestro trabajo Como todos O por lo menos lo intentamos Así que tal vez podamos colaborar Supongo que aseguró la exposición Sí Exacto Y somos responsables por la pérdida económica ¿Alguna pista por ahora? Puede ser Hay un ruso llamado Medovsky Que resulta ser el propietario A ver, aquí hay algo que no me encaja del todo, ¿eh? ¿Lo conoce? Es un oligarca Petróleo, arte, aluminio Ex agente de la KGB Muy sucio Deben tener cuidado Lo tendré Medovsky es peligroso Mata a quien se interpone en su camino Para ser policía, Langham no estaba mal Pues yo no me fío del todo de él, ¿eh? El problema de hacer tratos con polis Es que normalmente hay consecuencias Pero pensé que merecería la pena Por acabar con Medovsky Es que Tenemos pruebas que vinculan a Medovsky Con la empresa que instaló el sistema de seguridad en la galería A ver si se callan ya Interesante Y uno de sus hombres Un tal Shears Estaba en París el día del robo ¿En serio? Sí También encontramos una carta de alguien llamado Gainen Que quería comprarle el cuadro a Medovsky Gainen El nombre me suena No ¿Han descubierto algo sobre él? Ni idea No, teníamos prisa ¿Qué hay del sacerdote? Está loco igual Es un exagerado el padre Bueno, no dejaba de decir Que la maledicío era maligno Tal vez esté en lo cierto Sin duda ha provocado el mal, ¿no? Cualquiera es sospechoso, señor Stobart Hasta un cura loco Seguiremos en contacto Gracias por su ayuda De nada Yo invito al café O mejor dicho, la Interpol Señorita Collard Señor Stobart A ver, aquí hay algo que no me encaja Porque este ha llegado Haciendo preguntas De qué sabemos Qué tal Qué no sé qué Parece estar al tanto de todo Y si ya lo sabía todo O sea, si trabaja en la Interpol Debería saberlo todo, ¿no? Debería ser un poco más reservado Tipo una vez, ¿eh? A ver si lo de la Interpol Va a ser una tapadera o algo De momento no me fío de él, ¿eh? Era inglés, Nico Bueno, yo no me fío de nadie Tú no tienes Hace mucho que me las enseñaste, George Bueno, me voy a casa a escribir nuestros progresos ¿Y tú? Yo no sé Tengo que ir a ver a Bijou otra vez No has sido totalmente sincera conmigo Pues nada, nos vamos a ver a Bijou A ver, Lagman Bueno, vamos para acá Es que es lo que os digo Porque Bueno, pero ha mentido, ¿no? A ver Es que el Lagman este, no sé ¿Dónde está el Lagman? A ver Era en... Menú, ¿no? No En menú, no ¿Dónde salía lo de las caras? Aquí Aquí nos falta uno Lagman está aquí abajo Hostia, aquí faltan un montón de personajes aún, ¿eh? Un inglés agradable y cortés No sé Es que ha llegado como que no sabía nada Quería saberlo todo Y eso me ha mosqueado Vamos a tocar A ver, Bijou De Bijou no me fío tampoco, ¿eh? Bijou, soy George otra vez Y Lane no creo que haya mentido O sea, me fío más de Lane que de esta Y el cadáver El ambiente estaba cargado de incienso y alcohol ¿No lo van a enterrar o qué? ¿Qué ha pasado? George Por favor, ayúdeme Estoy perdida Has roto un disco aquí, ¿eh? Había un disco roto en el suelo ¿Qué has hecho? A ver, Bijou Oh, ayúdeme Tiene que ayudarme ¿Qué pasa, Bijou? No puedo poner nuestra canción He perdido a Harry y ahora nuestra canción ¿Se refiere al disco? ¿Cómo ha sido? Me tropecé y lo pisé sin querer Canción ¿Qué canción era, Bijou? Sin ella estoy perdida Pero que me digan la canción, gilipollas ¿Cómo se llamaba la canción, Bijou? Jasmine Era nuestra canción Jasmine Veré qué puedo hacer Vale, creo que sé lo que hay que hacer Ayúdeme No sé si os acordáis que el basán este El de Vera Security Bueno, el que estaba al lado de la tienda Vendía Tarjetas con canciones y tal Así que voy a ir para allá Si me deja Si me deja Y a ver si puedo pillar la canción Si no, pues volvemos aquí donde Bijou Y ya está Este de aquí Eh, basán, ¿no? Creo que era esto de aquí Lo sé Debo decir que la nueva marca Ha dado en el clavo ¿Has vendido algo? Este mercado está saturado, George Mira qué márgenes, mira qué márgenes Sí Puesto ¿Cuál es tu última ganga? ¿Ganga? Yo prefiero decir incentivo Lo mismo no me la vende, eh Mira el puesto Y hay que arreglar el CD o algo De todo para todo el mundo Y de todo para alguien Bueno, ¿vendes la canción o no? ¿Alguna ganga más? ¿Un montón de fundas de móvil? No me interesa Déjame adivinar ¿Imitación de diamante? Una sí Quiero la canción No la tiene, eh Gracias Espérate Así mirando He renovado las existencias Y debo decir que las cifras De algunos productos Son impresionantes Parece que no lo tiene, eh Estas Parecían interesantes Un montón de esas tarjetas Que emiten música Cuando las abres ¿Me las vendes o algo o no? Canción ¿Tienes alguna tarjeta Con la canción, Jasmine? Dime que sí, dime que sí Me suena Voy a mirar en la base de datos ¿Qué coño base de datos? Si tienes ahí cuatro tarjetas nada más Creo que es De los Heidi Lobsters Ni puta idea Basam conocía su mercancía Al dedillo Ah, aquí está ¿Cuánto es? Hostia, no tengo pasta, eh Nada Si recomiendas mi tienda A tres personas Hecho Gracias Vale Gracias Hasta luego Pues mira, al final Si ha sido aquí Vamos donde Biju Y se la damos Y luego la interrogamos Porque de la Biju Esta no me fío un pelo Voy a escuchar A ver si me deja oír la canción O algo Sí Bueno, tengo que tocar otra vez, ¿no? Aquí como Pedro por su casa Biju, entierra ya a tu marido, hombre Que ya huele Toma, Biju Una tarjeta ¿Qué le parece esta tarjeta? Tiene esa canción No me ha hecho ni puto caso, eh ¿Qué vas a poner? ¿La tarjeta ahí? ¿La tarjeta ahí? Oh, qué maravilla Baila conmigo, Henry Venga, vamos a bailar Biju O hablamos mejor ¿Henry? Oh Usted no es Henry Esta está loca, eh ¿Está mejor? Sí Pero, ¿dónde está Henry? Quiero bailar con Henry Pero una vez que tiene ese cadáver aquí al lado, tía A ver, vamos a enseñarle esto Nada de hablar, Encanto Solo bailar Pero ¿Estás segura? En la caja Solo quería a Henry Y sin un espiritista ¿Qué podía hacer yo? Eso digo yo ¿Qué cojones hacemos? La llave Ah, la tiene esta, la llave Esta es la del almacén de Henry, creo, eh ¿Me da la llave de la caja fuerte? Henry ¿Eres tú? Usted no es Henry Necesito que Henry baile conmigo Si me pareciera Henry Podría convencerla Hay que disfrazarse otra vez Pues me pongo las gafas Mire, Biju He traído las gafas de Henry Oh, Henry ¿Qué voy a hacer sin ti? Nada, que no quiere, eh Oh, Henry Baila conmigo ¿Ves? Este es el cuadro que yo vi Que tenía ahí una mancha en el culo Que tenía el boceto de Hobbes, ¿no? Bueno, no fue el que cogí Pero había trabajos de Hobbes Que llevaban esta imagen Así que creo que era Biju Bueno, si es que esta es Biju Que yo diría que sí, ¿no? Tocador ¿Y esto a dónde me lleva? A ningún sitio Un perro disecado Vamos a mirar aquí Imagíname que me tendré que disfrazar aquí, ¿no? En el tocador o algo Me encontré en el abarrotado tocador de Biju Vale Hay que parecerse al de la foto, ¿no? A ver, gafas Vale Me parecía más a un dueño de galería Vale Era hora de resucitar a Henry Henry tenía más pelo facial que yo Necesitaba una perilla castaña ¿Con qué? Si me maquillo o algo, ¿no? Perfume Toallitas Sombra de ojos Bueno, yo pensé que iba a maquillar los ojos O algo Floral, floral Una flor por aquí o algo Perfume Toque floral Sí, la margarita esta, ¿no? Vamos a ver si vemos alguna Antes de levantarme Ah, hay que hacerlo del tirón Hay que hacerlo del tirón Vale, vale Necesitamos algo para la barba Y una flor Creo que Henry tenía Una mar... Aquí está Sí, sí, pero cógale la margarita Robarle una flor a un cadáver ¿Había caído demasiado bajo? No ¿Y puedo afeitarle igual o...? A ver, perro La perrita disecada ocupaba el lugar de honor en la mesa Sí, ya, bueno Vale, vale, vale De aquí puedo sacar No No, parece que no Digo, podría sacar de aquí la... La perrita disecada Que sí, que ya se yo le he dado Es cierto que... No, pues Digo, lo mismo del perro este Le puedo pillar para hacer la barba Dice, su pelo se parece al de Henry La perrita disecada Su cari... Es cierto que... Espérate, lo mismo... Si le doy con él y corta uñas Es que yo creo que esto es así No, no tengo tijeras No tengo nada, ¿no? Vamos a mirar otra cosa Necesito para la barba, tío No Tiene que ser el perro ese No quería mezclar a Mozart con los Henry Lobsters Voy a mirar aquí si hubiera algunas tijeras o algo Cepillo Pintalabios Tiras de cera, vale Listo para la cera Pues habrá que hacerle la cera al perro, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Sí Hombre, no es muy difícil Porque es que aquí no hay nada más Nos vamos en río ¿Con eso me vale? Supongo que sí Vale, pues... A ver si con esto tengo todo Habíamos dicho que esto Era para el pelo Ya, pues vamos a por Lo mismo hay que sacar más pelo, ¿eh? A ver, aquí La boca Un poco cutre, ¿no? No necesitaba algo más Las gafas Era difícil distinguir el color de ojos de Henry con las gafas Y la flor Creo que ya estaría todo Me puse las gafas de Henry Bueno, como no me deja cambiar la camisa A ver si parecía más a un dueño de galería Casi lo tenía Pero necesitaba un detalle más Solo falta que entre Elaine aquí o alguien Y me vea Van a decir ¿Qué coño pasa aquí? Toque floral Aquí La rosa Ojalme Me puse la flor de Henry En el ojal El jazmín me daba sin duda El toque hippie perfecto Iba funcionando Pero necesitaba algo más El disfraz Era perfecto Pero necesitaba algo Para estimular Lo tengo Lo tengo Lo tengo El perfume Y de hecho tengo aquí su colonia Que se la robé ahí, creo, ¿no? O se la robé a Elaine Me eché el bret de Henry Para completar el disfraz Me hizo llorar Eso Cuando me miré al espejo Fue Henry Quien me devolvió la mirada Ya está Aquí me has quedado Ahí estás, pilluelo Esto es un poco cruel, ¿no? Váila conmigo Te he echado de menos Encantado, Cherry Eh, cinemática Qué raro No es maravilloso Como en los viejos tiempos Creo que es la primera cinemática que veo Bueno, en teoría es Henry No es maravilloso Cruising down a highway So sweet She got my head in a span Listen, babe Do you think Bijou Cariño Necesito la llave de la caja fuerte ¿La tienes? Claro No te lo prometí Toma, amor Ya tenemos la llave Bueno, esto se ha quedado Cago, ¿eh? Oye Podré quitarme toda la mierda Esta de la cara Mejor que duerma Tenía la llave Vale, sí Quítate las pintas Esas, anda Además, quería echarle el guante A esa carta de procedencia Para allá que vamos, ¿eh? No sé si me habré quedado con algo En la galería Ah, sí, sí Claro Hay que ir a por la llave Bueno, a por la mierda Hola, padre Bueno, un minuto, ¿eh? ¿Todo bien, padre? No, hijo mío En absoluto En absoluto Qué pesado, tío Con el gran mal A ver, ¿qué quieres? Sí, ¿qué le pasa? Ahora la miraré A ver El símbolo representa una herejía Un objeto que los gnósticos llaman La tabula veritatis La tabula de la verdad, ¿no? La tabula de la verdad Es una tabla de mentiras Una herramienta de Lucifer A ver Háblame de la tabla Háblame más de esa tabula veritatis Es un artefacto capaz De deshacer la creación entera Exagerado Los cátaros Un culto maligno gnóstico La sacaron de Tierra Santa Hace milenios En 1209 La iglesia emprendió Una gloriosa cruzada En el hogar de los cátaros Del sur de Francia Acabamos con casi todos ellos Y con el mal Que es el gnosticismo Mi orden Los dominicos Se creó en aquella época Para perseguir y erradicar A los gnósticos que quedaran Pero se nos escapó Nuestro principal objetivo No encontramos La tabula veritatis La dios no perdita Pero el cuadro sugiere Que sigue en poder De los gnósticos Interesante Gnósticos Siento sin entender Por qué los gnósticos Son tan malignos Solo ven a Dios Como el creador Del mundo físico Y eso que importa Veneran a Lucifer Como el señor Del reino espiritual Vaya Vaya, vaya Mataron a todos Los cátaros A todos los que plantaron Batalla Pero como la mala hierba Tenían raíces profundas No destruimos Por completo Su mal Vaya con el cura Chaval ¿Será un gnóstico ese, camarero? Gracias, padre Una historia Para no dormir Tenga cuidado Proteja este conocimiento Hay personas Que harían cualquier cosa Para encontrar la tabula Discúlpeme Tengo que volver A la galería Me quedaré aquí Y le seguiré Cuando no mire nadie Debo contar nada más Bueno, vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Bueno, este me ha dicho Que me va a seguir ahora ¿No? Vamos a guardar por aquí En este A ver cuánto he avanzado Nada Un 6% Poco a poco, ¿eh? O sea, es largo el juego Yo pensé que era un poquito más cortito Pero bueno Es interesante A mí este tipo de juegos Me gustan bastante Así que nada Lo dicho Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Para el siguiente Nos vamos a la galería Pillamos la llave No, la llave la tenemos Abrimos la caja fuerte Y hablamos con este tío A ver qué nos cuenta más De sus paranoias y tal Así que nada Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo